Gracias a la construcción, he logrado construir mi casita, darle estabilidad también a la familia, tanto a mi esposa como a mis hijos, ayudarles a ellos en el estudio. También, bueno, tengo un hijo de 19 años que trabaja conmigo durante el día. En la noche se estudia para la ingeniería, entonces eso me satisface mucho. Un consejo que le doy yo especialmente es a los nuevos maestros de obra, para que, eso lo aprendí de mi papá y lo he puesto en práctica y me ha salido muy bien, que es el tratar bien a la gente, valorarla. Muchos dicen que la gente no es indispensable y es indispensable para nosotros lograr los trabajos, mantener una cuadrilla fija, entonces uno tiene que valorar siempre a esa gente, ayudarles en todo lo que ellos necesiten y para eso está uno, para ayudarles y apoyarlos en todo.